Música Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10 Duelo el domingo entre dos equipos en racha El Cacereño y el Cádiz A las 12 del mediodía, desde media hora antes Lo podrán ver en toda la red de ocho en la provincia de Cádiz Unas negociaciones complicadas, duras Pero que al final, a mediodía de hoy Han cristalizado en ese acuerdo Para poder el domingo llevarles hasta sus hogares Ese encuentro entre el Cacereño Que lleva ocho victorias consecutivas en casa Y el Cádiz que lo ha ganado casi todo en este año 2015 Pero, lógicamente, no todo es de color de rosa Para el conjunto cadista Ya saben que Garrido no llega Está lesionado, cuanto menos un mes A Irán es baja por sanción Y parece que Sergio Mantecón No va a poder estar tampoco en la convocatoria Para Claudio Barragán Y es que hoy en el entrenamiento De lo poquito que hemos podido ver Porque la sesión ha sido a puerta cerrada Este hombre ha estado en el campo 4 En solitario, trabajando en la recuperación Y no tiene demasiadas buenas perspectivas Para poder recuperarse de ese pinchazo en el gemelo Que le impidió estar en la convocatoria Del encuentro de la pasada jornada Ante la Unión Deportiva Melilla La ausencia también de Mantecón Si finalmente se materializa Dejaría a Nacho Navarrete como única alternativa Para suplir a Garrido en el doble pivote Y acompañar a Juanma Espinosa Aunque también es cierto que Sergio Mantecón Durante el mandato de Claudio Barragán Prácticamente nunca ha jugado en el doble pivote Y apenas ha entrenado en esa posición Así que le crecen los enanos Al conjunto cadista En esa posición de doble pivotes Con bajas Al igual que hace un par de semanas En el duelo ante la Olla Lorca Donde Alberto El Canterano Tuvo que formar parte de los 16 elegidos Parece que la sangre no va a llegar al río Y se va a poder conformar una convocatoria Con los jugadores de la primera plantilla Pero la baja de Garrido Es a día de hoy lo que más se habla El Cádiz pierde en el juego aéreo La envergadura de Garrido Siempre se ha sabido imponer Pierde a la hora de un hombre Que abarque campo Eso obligaría a Juanma Espinosa A retrasar su posición este fin de semana Y sobre todo también pierde En el ámbito defensivo Hoy hemos hablado con el guardameta Oinat Aulestia Y está claro que si hay que poner al cartel De evaluarte defensivo A un jugador del Cádiz A día de hoy Ese es John Ander Garrido Y por ahora lo pierden un mes Sí, sí que es verdad Que igual el perfil de Garrido Igual no lo encontramos más En la plantilla Pero bueno, creo que Que Nacho cuando ha salido Pues lo ha hecho bien O no sé Qué posibilidades podrá manejar El míster Pero bueno Sí que es verdad que Garrido Abarca muchísimo campo El juego aéreo es muy poderoso Y eso ayuda muchísimo al equipo ¿No? El recuperar balones Y dar un poquito de aire también A Juama Para que Juama Pues pueda jugar un poquito más libre Y bueno Pues pueda manejar más al equipo Pero bueno Estamos tranquilos ¿No? Cualquiera que pueda salir Pues lo va a hacer bien Y bueno En ese aspecto Sí que bueno Como te digo Estamos tranquilos Sí hay que saber igual El momento del partido Si hay que dar una voz de ánimo Si hay que apretar un poquito Al compañero Saber a quién se lo dices también Porque hay gente que igual Pues no se lo toma Tan bien como otros Igual Pues igual hay que darle Más voces de ánimo O lo que sea ¿No? Entonces bueno En ese aspecto Sí que nos llevamos muy bien Y cualquier crítica en el partido O cualquier voz de ánimo Pues no lo tomamos bien Porque sabemos que es para Para mejorar Y para el bien de todos Si no está agarrido Como decía Aulistia El diálogo en el campo Va a ser fundamental Y de eso sabe mucho Aulistia Que es de los encargados En más Arengar O abroncar A sus compañeros A lo largo de los 90 minutos Que dura el partido Como les decía Hoy el entrenamiento Ha sido a puerta cerrada Por lo cual Poca cosa hemos podido ver Se sigue trabajando En la estrategia Que todavía no da puntos Pero bueno Si da algún que otro gol Como el del pasado domingo De Quique Márquez A la Unión Deportiva Melilla Se sigue trabajando Con la opción De que Claudio Barragán Continúe realizando movimientos Aunque las bajas Le podrían obligar A casi casi Tener un once titular Que podamos saber Casi casi de carrerilla Porque sin Airán Todo apunta Que Fran Machado Y Jonas Formarían La punta de ataque Con Fran Machado Lógicamente Un poquito más retrasado En la zona de apoyo De segunda punta Juan Villar En banda derecha Sí o sí No hay otro En banda izquierda Si existe la duda De Miguel García O de Quique Márquez No hay dudas En el doble pivote Y mucho menos En la defensa Aunque quizás En el lateral izquierdo Luego les cuento Si puede haber O no Algún tipo De variación Quién sabe Para Urestia Con el que hemos Seguido hablando Esta mañana Lo importante Es que el equipo Sabe responder A la adversidad Tras una mala Primera parte En Lorca El equipo Fue capaz En la segunda parte Al menos De empatar a dos Y rescatar a un punto Y como el partido Ante el Melilla Tampoco fue de los mejores Sobre todo Porque falló la definición El equipo fue capaz De madurar el encuentro Hasta acabar Llevándoselo En los últimos minutos Eso Urestia Lo valora Como paño en oro Sí Fue Fue el empate ese Que bueno Pues no No supimos entrar bien En el partido Y bueno Éramos conscientes De que contra el Melilla Iba a ser un partido Muy duro Y que teníamos que Salir con mucha intensidad Y yo creo que bueno Al principio igual Nos costó un poquito Pero Luego nos hicimos dueños Del partido Y sacamos el partido Adelante Sí Yo creo que El equipo Yo creo que Ha sabido Pues el competir En todos los campos ¿No? Había veces que Que no lo hacíamos Y desde que ha llegado Pues Claudio Yo creo que En ese aspecto Hemos mejorado muchísimo En Villanueva Creo que el equipo Compitió bien Se perdió Pero bueno Esto es fútbol Y bueno A veces se gana Otras veces se empate Y otras veces se pierde El El lado positivo De todo esto es eso Que en cualquier campo Que salgamos Aunque esté mal Pues vamos a salir A competir Y bueno Por ejemplo En Lorca igual La primera parte Nos sucedió eso Y nos dimos cuenta Nosotros mismos De que tenemos que salir A competir a todos los campos Muy correcto Sí Ya venís vosotros Todos los días Y veis la intensidad Que ponen los entrenos Y eso al final Pues se ve En los domingos En los partidos Y es positivo Que bueno Que todo el mundo Esté enchufado Y todo el mundo Que salga Que compita Y bueno Es muy positivo eso ¿Y hoy? Sí Sabemos que Nosotros haciendo las cosas bien Pues tenemos muchas posibilidades De ganar los partidos Porque bueno Arriba tenemos Muchísima calidad Muchísima pegada Y bueno Es eso Lo que hemos dicho Salir a competir En todos los partidos Porque si no sales A competir Y sales con intensidad Pues cualquier equipo Te puede hacer daño Y más El cacereño ahora mismo Que bueno Con la dinámica Que tiene en casa Pues si nos despistamos Pues nos pueden crear Muchos peligros No cabe duda Que el Cádiz Es el propio rival Del Cádiz A día de hoy Antes les decía Que lo mismo en defensa Puede haber alguna variación Porque ya saben Que Andrés Sánchez Esta semana Ha estado Entrenando con normalidad Con el equipo Ha estado participando En todos los ejercicios Prácticamente tiene Olvidadas las molestias En su tobillo izquierdo Y eso quien sabe Si le podría hacer Recuperar la titularidad De cuanto menos La aspiración Del lateral Es poder estar En la lista de convocados Se lo ha puesto complicado Tomás En estos partidos Donde ha sido titular Pero Claudio tendrá que decidir Entre la experiencia De Andrés O la bisoñez Y el proyecto de futuro De Tomás Sánchez Para este fin de semana Hoy hemos hablado Con Tomás Está claro Que él se sigue Viendo en el once Titular Porque su trabajo Ha sido sobresaliente Y Claudio Barragán Ni mucho menos Le ha dado Ningún tipo de pista Sobre qué va a pasar Este fin de semana Tomás Mira en lo global Dejando a un lado Lo personal La verdad La verdad es que contento Después de tanto tiempo Volver Aunque sea Por una lección De un compañero Y los buenos resultados Han salido las cosas bien Y vamos a seguir Vamos a seguir en esta línea Mirando más por el equipo Que individualmente Eso es lo que vamos a intentar Que el míster lo tenga difícil Pero elige lo que elige Para hacer por el bien del equipo Sí Más que nada Muchas veces Me despisto A la hora de Querer subir para arriba Pero siempre tengo Auletia Pegándome voces Que me viene bien Porque estoy más metido En el partido Más concentrado Y poco a poco Voy mejorando eso Los gritos son siempre De concentración Y de ánimo Nunca son Son de bronca Claro la comunicación Es lo principal Y más en defensa Que un fallo Te puede costar un gol Y echar a perder Todo el trabajo Del partido Lo estamos trabajando Y poco a poco Me voy encontrando mejor En ese aspecto Sí yo Cada vez que puedo Tiro para arriba Pero hay momentos Que es mejor Da apoyo Y eso es lo que hay Que leer principalmente Bueno ahora Nos están saliendo Mejor las cosas Más intensidad Más concentrado Durante todo el partido Con la llegada del místia Es verdad que No nos deja renajarnos Ni un momento Y eso es bueno Y ahí están los resultados Ningún problema Donde me necesite Si es jugando Me da igual donde sea Hasta deporte Hasta deporte Sí La verdad que en su campo Es un equipo Que tiene una raza buena También la tenía El Sevilla Y fuimos allí Y le rompimos la raza Nosotros tenemos Que seguir nuestra línea Y vamos allí A por los tres puntos Sí nosotros De confianza Estamos muy bien No podemos relajarnos Porque nos puede pasar Como nos pasó en la olla Y vamos allí Con la confianza A tope Y no nos vamos a relajar Y a todo esto El domingo El cacereño Que ya saben Lo podrán ver aquí Este domingo Desde las once y media De la mañana En toda la red de ocho En la provincia de Cádiz También en nuestra web En carranza10.es Y a través de Costa Noroeste Televisión Del cacereño Ha hablado Aurestia Recuerden la racha Del conjunto extremeño Ocho victorias consecutivas En casa En esos ocho partidos Sin encajar Un solo gol Y con un Ángel Marcos En el banquillo Pletórico Desde que Se hiciera de nuevo Con las riendas Del conjunto Del príncipe Felipe Precisamente Ahí es donde está la clave En el terreno de juego Del príncipe Felipe Hoy Aurestia Nos ha desvelado Que incluso En los entrenamientos No se está regando El césped en el rosal Para intentar Aclimatarlo A lo mal que se lo van a encontrar Este domingo Sí Emotiva Y eso nos hace Pues ir con Con más concentración Y bueno Salir con más intensidad Porque sabemos que En cualquier momento Nos pueden hacer daño Llevan Como tú dices Una dinámica Increíble Y bueno Sabemos que ahí En su casa Pues están haciendo Muy fuertes Y bueno Pues nosotros Con los tres puntos Que tenemos de ventaja Pues no nos podemos Permitir el lujo El no salir concentrados No luego el partido Puede salir bien o mal Pero bueno Tenemos que salir concentrados Y competir mucho Sí bueno Yo fuera de casa No los he visto jugar En casa sí Hemos visto ya algo Pero no sé Sí que sí Que es un poco Un poco extraño Que en casa Gane todo Además con varias goleadas Y luego fuera de casa Pues no pueda sacar Los partidos adelante No sé Por qué será debido Y bueno Pues nosotros ahora Nos toca jugar allí Y sabemos que allí Son muy fuertes Y tenemos que Con muchísima concentración ¿Verdad? Sí Cuando el campo está mal Pues todavía tienes que estar Más concentrado Y bueno Pues en ese aspecto Estamos entrenando Con los campos Sin regar Secos Y bueno Pues para intentar Adaptarnos lo mejor posible Al campo que nos vamos a encontrar Y bueno Sobre todo concentración Luego A la hora de ejecutar Puedes fallar Eso Puede pasar a cualquier persona Pero sobre todo Lo más importante Es estar concentrados Sí La verdad es que Nosotros en nuestro campo Hablábamos Y éramos conscientes De que nos jugábamos Parte de la salvación En nuestro campo Entonces a partir de ahí Pues hemos mejorado Mucho defensivamente Y también es verdad Que estamos haciendo Muchos goles En nuestro campo Son números fantásticos Y esperamos seguir así Aunque sabemos que Que el partido de domingo Ante el Cádiz Pues es un partido duro Y de lo más difícil Que nos queda en nuestro campo Sí Sí es verdad Que Melilla y nosotros Pues Hace tres meses Cuatro estábamos Último y penúltimo Así que es verdad Que ambas plantillas Pienso que no son No son de las peores Que hay en el grupo Y así lo hemos demostrado Pero bueno Ya te digo Quedan once partidos Y nosotros Nuestra salvación Pasa por Por ganar nuestros partidos De casa Ya que fuera Somos un equipo Muy flojo Así nos muestran Nuestros números Pero también somos Cocientes que recibimos En casa Rivales muy fuertes Como Cádiz Zoukán Jaén Y bueno Vamos a intentar sumar Para conseguir la salvación Cuanto antes Sí son números La verdad es que muy Muy buenos De los últimos ocho partidos En casa Hemos ganado los ocho Con 22 goles a favor y cero En contra Habla muy bien De que defensivamente Somos muy complicados Aquí Y que defensivamente También estamos haciendo goles Porque es una media De casi tres goles Por partido Pero bueno Hemos pillado Un poquito el truco A nuestro campo Porque no está En muy buenas condiciones Y eso hace que no se No se pueda practicar Tampoco un fútbol De toque En exceso Pero bueno Nosotros entrenamos ahí Lo conocemos Somos muy impresionantes No estamos cometiendo fallos En nuestro campo Y de ahí Nuestra gran racha La verdad Sí Es una pena La verdad Tampoco te creas Que lo tocamos mucho Para que esté tan mal Pero bueno También hemos jugado En Villanueva esta semana Y también estaba muy mal Así que Tampoco es excusa Hay que jugar en todos los campos Así que es verdad Que nosotros somos Conocedores de ello Y que no es un hándicap Para los equipos Que vienen aquí Sí Es complicado Porque cada vez Pues los rivales Te estudian más Son conscientes De que vienen A un campo difícil Y aún así Pues se esfuerzan más Y también somos Conocedores De que la liga Está muy apretada De que quedan menos jornadas Y los puntos todavía Son aún más importantes Y está claro Que el Jaén se juega Pues quedar Quedar primero Y eso es muchísimo Y nosotros también Nos jugamos mucho Que es salvarnos Cuanto antes Porque ya te digo La gente está apretando Por abajo Y nosotros Cuanto antes Estemos tranquilos Pues mejor Creo que son 6 A 5 de la promoción Y bueno No queremos complicaciones En final de temporada Cuanto antes Hagamos los deberes Pues mejor Somos conocedores Ya te digo De que Podemos contra el equipo Más potente Yo creo Que de los cuatro grupos De la segunda división Y de ahí La dificultad Que más lleva Nuestro partido El domingo Pero también Sabemos que Si nosotros Hacemos las cosas bien Y protegemos Nuestros defectos Pues podemos Conseguir la victoria Sí Sí, hombre Está claro Que al final Las diferencias Son pequeñas Y luego Las marcan Pues un fallo Defensivo O un acierto De un jugador Que esté Ese día Inspirado Y bueno Ahí el Cádiz Pues tiene Tiene mucha calidad Arriba Eso es indudable Es un equipo Muy potente Con una plantilla Muy equilibrada Con grandes jugadores Que juegan En categorías superiores Y bueno Pero ya te digo Nosotros Somos fuertes En nuestro campo Se lo vamos a poner Muy difícil Y vamos a Vamos a intentar Que los tres puntos Se queden en Cáceres Sí, la verdad es que sí Este año estoy Haciendo algunos goles más De lo que suele hacer Por temporada Estoy llegando Bien desde Desde el centro del campo Al área Y bueno Estoy consiguiendo Apoyar al equipo En esa faceta Ojalá De aquí a final de temporada Consiga un par de ellos más Y así acabar Con buenos números Esta temporada Sí, hombre Es un logro importante Pero eso ya no Ya no sirve para nada Por desgracia En mi carrera He tenido Lesiones importantes Que me han llevado A esta situación Pero bueno Hay que aceptar todo Como viene en la vida Y hay que seguir Nunca se sabe Ya la verdad Es que soy un jugador Más o menos veterano Con muchas batallas Como tú dices Bueno, pero con 31 años Que creo que tienes Tampoco eres tan veterano, ¿no? Bueno Fíjate chota La semana pasada 40 años que tienes Sí, sí, sí Te puede quedar el fútbol Si quieres Sí, sí Haciendo goles La verdad es que sí Que el secreto está En cuidarse bien Y intentar ya Seguir haciendo Año tras año Las cosas bien Para mantenerte O intentar mejorar En los equipos Y los gestes Sí, fue él Me acuerdo perfectamente Que fue un 1-4 En Chapin Que el Cádiz venía Muy mal Nosotros estábamos Yo creo que líderes Y fueron muy Muy superiores Creo que en la Carranza Conseguimos ganar Creo que 1-2 o 0-2 Sí Pero bueno El juez único de competición Nada ha hecho en torno a las alegaciones presentadas por el Cádiz Por las cartulinas amarillas que vieron Juan Villar y Airán Cabrera Hoy les mostramos el acta La resolución del juez único de competición Ahí la ven El Cádiz recurrió tanto las amarillas de Juan Villar como de Airán Cabrera Que vieron en el partido de este pasado fin de semana ante la Unión Deportiva Melilla Pues bien Acuerde a los juez únicos de competición Mantener la amarilla a Juan Villar y sancionar al club con 30 euros Y ojo al caso de Airán Cabrera También le mantienen la cartulina amarilla Al Cádiz lo multan con 45 euros Y como es la quinta y acarrea sanción Airán Cabrera tendrá que pagar 374 euros Así que le va a salir bastante cara la amarilla que vio por juego peligroso este pasado fin de semana Y todavía colean algunas cosas de ese partido ante el Melilla Como el final del encuentro con la que se montó entre Chota y Juan Villar Ya saben que en las últimas horas han sido de réplicas y contrarréplicas Lo que decía Chota el domingo Lo que decía Juan Villar a la conclusión del duelo Lo que Chota decía el lunes La respuesta de Vizcaíno el martes Las acusaciones de racismo a la grada de Carranza Las acusaciones a Vizcaíno de un poco negar la realidad por parte de Chota Lo que nos comentó Vizcaíno el pasado martes en la radio en Onda Cero Bueno, lo último que tenemos y aquí vamos a zanjar la historia Es la contrarréplica de Chota Le atiza a Villar, le atiza a Manuel Vizcaíno y hasta al colegiado Al que le acusa de no haber recogido en el acta lo que él mismo pudo escuchar en el terreno de juego Es fundamental lo que ha dicho el presidente Primero que se tiene que informar Antes de salir a radio, a prensa, lo que sea Infórmate Llámame, yo tengo mi teléfono Y dime, Chota, ¿qué ha pasado? Yo te contaré, lo sabe Claudio Guadagán Que es el entrenador Lo sabe Alfredo que salió disparado al centro del campo Y se lo comenté al segundo entrenador del Cádiz Digo, mira lo que está diciendo el chico Y hablando, raramente Te voy a decir una cosa Ellos fueron muy hábiles, ¿sabes? Porque en el momento que pita el partido El final del encuentro Que prácticamente fueron segundos después De que Kike Márquez hiciera el segundo Se van rápidamente a por Juan Villar Sus propios compañeros Porque sabían Que Juan Villar Había hecho algo Que los jugadores del Merilla Estaban Enfilando a Juan Villar Y que se podía liar La María Morena ¿Cómo? Si se lió Pero claro Fueron muy listos y se lo llevaron Y si se lo llevaron Es porque algo había pasado Evidentemente No, pero aparte de eso Antes de llevárselo ¿Tú sabes lo que me hace? Ahí está Si no que saca televisión En Cádiz El que te hace con las manos Ven a por mí Ven, 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 ven Pero así Él yéndose para abrir Provocándome Y es cuando le digo yo No, yo aquí no Yo fuera Que eso es Que eso es Que eso es lo que refleja precisamente ¿No? En el acta En el acta arbitral Y otra cosa voy a dejar claro Señor presidente El Cádiz El árbitro Ahí estaba Juan Juan A mi lado Cuando se fuera a celebrar El segundo gol Le dijimos Mira lo que ha dicho Mira lo está viendo Con tu propio ojos Tranquilo que lo voy a reflejar Hasta él mismo lo dijo El señor árbitro Y después no reflejó nada Absoluto nada Claro, porque es el Cádiz ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Y lo que no puede ser Es que siempre Me lleve yo las tortas Y aquí En defensa Como aquel que dice Te encuentra Como aquel que dice solo Alguien tenía que salir En defensa también Que ahora está en el campo Yo creo que gracias a vosotros Gracias a vosotros En la entrevista Gracias a la gente Que me han apoyado Alguien tiene que salir Más Y decir Perdona Chota no tiene la culpa Porque ya está bien De que chota 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 No Chota no Yo lo único que dije Que sí Que dijeron eso de mono Pero nada más Que no quiero Dirirme a la afición Yo me dirijo Al futbolista A Juan Villar Nada más Y que se quede claro Por favor Que el presidente Le quede claro todo esto Que yo nos damos Que la afición del Cádiz Sea racista Que no Que me da igual Que si sea O no lo es Pero que yo no digo Que sean racistas Por favor Que lo quede claro ya Y que le quede un poquito claro Al presidente Es que Me parece lamentable Que mi equipo No haya salido a nadie En mi defensa Que no puede ser Que con tantos años En el futbol Nunca ha pasado jamás En la vida esto Que se te ríe en tu cara Que se te ríe en la lengua Que te haga un corte de manga Y que se te jode Te moro No Que me diga moro Me da igual Pero que no llegue A esas cosas Yo sé perder Yo si pierdo Le doy la mano Enhorabuena Por nuestro partido Enhorabuena Y que tengáis suerte Es mi frase que digo siempre Se ha despachado Augusto Chota Por nuestra parte Zanjamos el asunto Y lo que pasa en el campo En el campo se queda Para terminar Una noticia Que no es nada positiva Porque podría incluso Alterar este final de competición Ojalá no sea así Que de todo es una amenaza Los jugadores de Lucena En el día de ayer Realizaron un comunicado De manera pública Denunciando los graves Problemas económicos del club Hay jugadores Que no cobran Desde el mes de octubre Se tienen que pagar Incluso La comida En los desplazamientos Y en el vestuario Se están pasando Cosas Bastante Complicadas Situaciones complicadas De futbolistas Que no tienen Para hacer frente El pago De sus Cosas cotidianas De la vida cotidiana Como podemos tener cualquiera En peligro está El partido del domingo En el campo En el campo del palo Los jugadores de Lucena Todavía no tienen nada claro Si van a ir al palo A jugar E incluso Si van a seguir jugando Vean el comunicado De los jugadores La plantilla de Lucena Club de Fútbol Reunida el día 3 de marzo De 2015 Ha decidido Debido a la situación Insostenible que está viviendo Denunciarlo públicamente En lo referente A los siguientes puntos Uno Que hay tres jugadores De esta plantilla Cuyo último mes cobrado Corresponde al mes de octubre De 2014 Dos Que el resto de la plantilla Es el último mes Del que se encuentra El corriente Del mes de noviembre De 2014 Tres Que esta situación Unida a las continuas mentiras Y falsa esperanza De pago Hace que este grupo humano Manifieste Que está harto De las promesas vacías Y falsedades Vertidas del club Dirigido por Eduardo Busón Y Javier Martí Cuatro Que esta situación Ya es insostenible Y que hay jugadores Que han debido abandonar Sus residencias en Lucena Por no poder pagar el alquiler Cinco Que muchos jugadores Están recurriendo A las ayudas familiares Para poder desplazarse A los entrenamientos Y partidos Seis Que agradecemos Las ayudas prestadas Por la Junta Gestora Durante estos últimos meses Concluyendo La situación es límite A día de hoy El equipo no está en disposición De ir a competir Este próximo domingo En el partido disputar En el Palo de Málaga Por ello pedimos Una solución inmediata A todos estos problemas Que tan gravemente Están perjudicando A Lucena Club de Fútbol A ver si encuentra solución Todavía Ni para bien Ni para mal Ha habido pronunciamiento Ni por parte de los jugadores Ni por parte de la directiva Del Lucena Si finalmente La amenaza Se acaba convirtiendo En realidad A ver que es lo que pudiera pasar En este tramo final De competición Con 11 partidos por delante Nosotros nos vamos Mañana recuerden 10 de la noche Cita con nosotros Carranza 10 La previa Son muchos los partidos Que tenemos que analizar No se lo pierdan Adiós Otro Otro Otro